Vamos a hacer otro maridaje de Tequila Casa Dragones Joven. No podemos negar que el Tequila Casa Dragones Joven es muy largo. De sabor. De sabor. Entonces, a la hora de buscar una verdura, necesitamos buscar que tenga... Que sea muy profunda. Por eso elegimos un hongo muy mexicano, que es el Cuitlacoche, que es un hongo que le sale cuando la mazorca de maíz tiene un exceso de humedad y se considera la trufa mexicana. Ahora, ponemos este salteado de hongos Cuitlacoche y piñón y lo salseamos con la parte del mejillón con azafrán. Funciona bien con el piñón. Y aquí el sabor, el azafrán otra vez, tiene mucha presencia. Funciona muy bien con la parte de Tequila Casa Dragones Joven. También te viene esa parte profunda, como ceniza, umami del Cuitlacoche. Entonces, no solamente lo acompaña bien en sabores, sino en tiempo, en boca. Y yo creo que conectan muy bien los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!